Nuevamente bienvenidos todos los fans de Warhammer 40.000, me gustaría dar las gracias a todos ustedes los que apoyaron el video anterior, por eso si no has visto ese video te invito a que lo veas antes de ver este para que lo entiendas mejor. En el fantástico universo de Warhammer 40.000 conocemos a los Astartes, los marines espaciales, los ángeles del emperador y sus magníficas proezas protegiendo a los mundos del imperio. También conocemos a los Custodes, a los cuales vimos en el video anterior y el cual recomiendo que veas por favor para que te hagas una idea sobre el personaje del cual hablaremos hoy. Por supuesto, claro que sí, no podían faltar, también están los famosos Primarkas, los tipos duros del emperador. Sin embargo, existen guerreros más poderosos de otras razas y facciones de Warhammer 40.000, que no son necesariamente monstruos de pesadillas, Terminator del pasado o príncipes demonios, ni campeones del caos, ni criaturas que ante los ojos de los hombres escapan a la realidad. Es por eso que hoy veremos a los guerreros cuerpo a cuerpo más poderosos de toda la galaxia de Warhammer 40.000, los cuales pueden destrozar a un marido espacial tan fácilmente como tu exnovia destrozó tu corazón. Para esto, primero no necesariamente debemos hablar de los Eldars. Antes de que los Eldars más asquerosos de todos propiciaran el nacimiento de Slanesh, millones de Eldars decentes como tú y como yo, que veían como su civilización se desmoronaba a pedazos por las aberraciones de sus congéneres. Se fueron muy lejos de los mundos Eldars en los llamados mundos astronaves, naves del tamaño de continentes, otros se fueron a los mundos salvajes y se llamaron a sí mismos los exoditas. Los Trucari, que causaron toda la devastación del imperio Eldar por sus actos depravados, se escondieron como las ratas que son en la dimensión de viaje llamada la telaraña, la cual es una dimensión diferente a la disformidad que permite el viaje seguro por toda la galaxia, pero a la cual solo tienen acceso los Eldars. Con el nacimiento de Slanesh, miles de mundos Eldars fueron destruidos y también sus dioses, pues los Eldars tenían dioses poderosos que intentaron detener a Slanesh, pero que fueron destruidos por las fuerzas del caos. De todos los dioses Eldars, solamente uno logró escapar del caos, y es el único dios Eldar que aún conserva su forma original. Este es Zegorash, también conocido como el dios que ríe. Para los Eldars es el dios de las artes y el dios de la risa, las bromas y los engaños. Y existe una facción dentro de los Eldars que consideran a Zegorash como su único dios. Estos son los Arlequines. Los Arlequines son la facción más enigmática de la raza Eldar, conocidos por ser bailarines guerreros que siguen la autoridad de su astuta deidad Zegorash. Estos artistas ambulantes vagan libremente por los túneles secretos de la araña, como si fuera el circo que pasaba por tu pueblo cuando eras chamaco, visitando a sus parientes en los mundos astronave, los mundos exoditas o la ciudad siniestra de Comorra, realizando danza rituales para transmitir las leyendas de la mitología Eldar. Además, si alguien amenaza la supervivencia de los Eldars, los Arlequines pelearán para protegerlos, pues saben que los Eldars sobrevivientes son los últimos de su especie. Los Arlequines son los mejores guerreros de los Eldars, veloces y ágiles que fluyen por la batalla como ráfagas de seda en un huracán. Utilizan la velocidad y la habilidad en vez de la fuerza bruta y la resistencia para combatir. Los Arlequines son expertos en el manejo de espadas y su ofensiva es tan rápida que las víctimas intentan desesperadamente bloquearlos, pero en vano, porque son tan rápidos que no pueden ver de donde vienen sus ataques. Sin duda están entre los mejores guerreros de la galaxia. Y dentro del legendario clan de los Arlequines, existe un ser conocido como el solitario. El es la personificación misma de la muerte entre los Eldars. Es el destello de la muerte, cuya velocidad desafía las leyes de la realidad. Incluso los más veloces marines espaciales, que pueden ser apenas perceptibles para la vista humana, son incapaces de seguirle el ritmo. Su velocidad sobrepasa los límites del espectro inovisible, y en su estela solo se divisa una sombra multicolor que augura la muerte inminente. El solitario es una fuerza invisible para sus enemigos y una leyenda de muerte entre los Arlequines. La velocidad de un astartes, un marine espacial estándar, es apenas perceptible para la vista humana. Pero la velocidad de un solitario para un marine espacial estándar es imperceptible. Estos tipos son duros de verdad y nadie lo puede negar, ya que son la élite Tier 1, son el guerrero definitivo, aún por encima de las brujas de Comorra, aún por encima de los señores Fenix, los cuales son los primarcas de los Elders. En la cúspide de la pirámide se encuentran ellos, los solitarios. En una ocasión, un poderoso campeón del caos de la legión negra de Abaddon y su guardia de honor atacaban a un mundo imperial. Después de masacrar a los defensores de la ciudad colmena, el campeón del caos nota una mancha de colores en el rabillo del ojo. Él y sus guerreros abren juego intentando detener al enemigo que se mueve con una velocidad imposible de seguir. Uno por uno, los legionarios del caos caen como moscas sin siquiera ver el golpe que los mata. El campeón del caos se queda viendo como sus camaradas explotan desde adentro hacia afuera. Finalmente solo quedan los dos. El solitario comienza a aplaudir frente del monstruo y en un ataque de rabia, el campeón del caos empieza a correr hacia el solitario y cuando pretenda apuntarle con su Volter, encuentra que ya no tiene brazo ni arma. Mira al solitario a los ojos y cae muerto de rodillas ante él. Pero si somos sinceros, ¿qué podría ser un gran campeón del caos contra un ser como el solitario que ha vencido a demonios mayores? Como aquella vez en la que un solitario en el mundo anciano de marisilion, venció a un guardián de los secretos, uno de los grandes demonios de slanish, llamado el señor decadente. Con sus múltiples brazos el demonio atacaba al solitario con una velocidad cegadora de mil espadas. Pero este lograba bloquear cada uno de sus golpes y al final el olavo extra perfecta del dominio marcial logró apuñalarlo entre los ojos, acabando con la criatura del infierno. Fue un solitario el que logró destruir a un asesino Eversor, aunque murió en la explosión de la bomba de fusión que tiene el asesino Eversor incrustado en su cuerpo y que al morir, detona. Como estas, son muchas más las leyendas que los arlequines cuentan en sus danzas teatrales en miles de escenarios eldars, a lo largo y ancho de la galaxia, en mundos astronaves, planetas salvajes y en la ciudad maldita de Comorra. Pero en estas obras el único que puede interpretar a slanish es el solitario, pues es su papel representar a la destructora de mundos, a la depredadora de almas. En el libro Tron World de Warhammer 40.000 se narra como un solitario y un comando de arlequines, ingresan al palacio de Eterra asesinando a varios custodes, al final logran llegar hasta la puerta de la eternidad, pero en ese momento fueron detenidos por la guardia etarion, la guardia de élite del emperador, en la cual varios custodes portan la armadura al arus. El resultado fue que todos los arlequines fueron asesinados y solamente a una vidente de las sombras Eldar se le perdonó la vida. Luego de esto se inspeccionaron cuidadosamente los cadáveres, pero el solitario nunca fue encontrado. La maldición de Slanesh hace que el alma de cada Eldar que muere sea consumida por este demonio. Por este motivo los Eldars crearon las joyas del alma o joyas espirituales, las cuales son un elemento vital para esta raza, ya que cuando el portador de la joya muere, su alma se almacena inmediatamente en esta, evitando que sea devorada por el gran enemigo. Y aunque el solitario es sin duda el guerrero mortal más poderoso entre las estrellas, todo ese poder tiene un precio, y es que su alma a diferencia de sus parientes Eldars, no irá a una joya espiritual, ni mucho menos al circuito infinito, porque su alma está vinculada a Slanesh, y cuando éste muera, será consumida por la insaciable, la gran depredadora de almas.